...del huracán Fiona podrían sentirse esta tarde en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde desde ya legisladores de los partidos, la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana advierten no permitirán que funcionarios saquen provecho político de la tragedia. Sentimos que estamos en el deber de apoyar iniciativas que contemplen medidas especiales de inversión pública. Sin embargo, criticamos el hecho de que algunos funcionarios y otros neoperremeístas hayan utilizado esta situación de calamidad para hacer galería de poses de fotografía. Puede ser que quieran meter gato con liebre, entonces nosotros aquí estamos para eso, para fiscalizar, pero entiendo que el estado de emergencia, donde sí está en emergencia, hay que aprobárselo. Yo pienso que no tendrá gran dificultad, de toda manera debe ir a una comisión, aunque sea de manera rápida, pero creo que hay que aprobarlo. Ante la imperante necesidad de restablecer las zonas de desastres tras la embestida del fenómeno natural, a través de la Cámara Baja, el mandatario Luis Abinader solicitó declarar en estado de emergencia por 45 días a las provincias La Altagracia, La Rumana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Ceibo, Ato Mayor, Monteplata, Duarte, La Vega, Santiago, Samaná y María Trinidad Sánchez. Hemos visto que se está incluyendo a Santiago y a la provincia de Santo Domingo y nosotros no sabemos por qué estas provincias están siendo incluidas si no han sido tocadas por el fenómeno. En ese sentido, desde la Cámara Alta, senadores por el oficialista Partido Revolucionario Moderno exhortaron a los diputados de la oposición a hacer su trabajo como fiscalizadores, al tiempo que reiteraron desde el gobierno se penalizará a quienes vandalicen las ayudas. La oposición, ellos también son congresistas, son legisladores y también tienen que fiscalizar como tal. Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. En el caso, por ejemplo, de mi provincia de San Maná, tenemos un alcalde que es del PLD del Partido Gustavo Sánchez y se le ha dado de manera indiscriminada una cantidad enorme de materiales para que él mismo haga los repartos. Y así estamos haciendo, se han incorporado a las iglesias, la junta de vecinos. El estado de emergencia servirá como mecanismo para agilizar los procesos de compras y contrataciones y de esta manera poder ofrecer una mejor ayuda a las comunidades que permanecen en calamidad por el fenómeno atmosférico. De ser aprobada por la Cámara de Diputados la solicitud de declaratoria de estado de emergencia para nueve provincias afectadas por el huracán Fiona, esta deberá de ser refrendada por el Senado. Con esta información concluye mi reporte desde el Congreso Nacional. Retorno contigo al set de noticias.